¿A dónde piensas tú que vas? Con esa tu forma de actuar y tu indiferencia A Jesús dices amar y con tus hechos lo niegas ¿A dónde piensas tú que vas? Con esa tu forma de actuar y tu indiferencia A Jesús dices amar y con tu hermano no te llevas